¡Mirad esto! ¡Es muy pequeña! ¡Me encanta! Real Techniques se está vendiendo como mini versiones de chuch... De chuch... Brochach. Como mini versiones de sus brochas más famosas. O sea, mira, esto para llevarlo de viaje es como maravilloso. ¡Es tan pequeña! ¡Sí! ¡Hola, múnicas! ¡Bienvenidas al canal! Hoy es un día especial porque hoy es... ¡Loumingo! Me encanta que esperéis los loumingos con ese ansia viva que os caracteriza porque de verdad yo me lo paso pipa grabándolos, me lo paso pipa editándolos... ¿Qué? ¿Bueh? De hecho los loumingos son de los vídeos que más se ven y no me extraña porque a todos nos encanta encontrar tesoros low cost. Y hoy espero que así sea. Y es que vengo con una de las marcas que ya sabéis que me encantan y es W7. Es una de las marcas low cost, más low cost que conozco y ha sacado recientemente una nueva colección más de verano, inspirada en el verano. Tiene una paleta, tiene iluminadores, tiene bronceador y tal. La paleta no la he cogido porque eran tonos que no me iban para nada, no me llamaba para nada el color, pero estoy segura de que si la calidad es igual que las demás paletas que han sacado, será una paleta maravillosa. Pero sí que he cogido otra paleta. Pero bueno, me estoy yendo. Voy al grano. ¡Eh! Tenemos una brocha para probar, tenemos unos polvos iluminadores, tenemos un bronceador y además tenemos un trío de iluminadores. Y por último, el gran final que tenemos es la paleta Life's a Peach. ¿A qué os recuerda esta paleta? Como podéis observar, no tengo nada de maquillaje en la cara y voy a empezar aplicando base de maquillaje. No tengo ninguna base de maquillaje nueva como tal que probar, pero sí que me han enviado con esta compra desde W7. Compré todo en la web que tienen ellos en Reino Unido, pero ahora algunas de las cosas ya han llegado a Maquillalia. O sea que os las linkearé en Maquillalia y la paleta que es lo único que no ha llegado, os la linkearé a donde la compré yo, que es la página del Reino Unido. Y con todo el pedido, pues me enviaron también unas muestrecitas de la base Photoshoot, que ya la tenía yo, de hecho aquí la tengo, ya os hablé de ella en un vídeo hace muchísimo tiempo. Y si os soy cindera, recuerdo que me gustaba, pero no recuerdo por qué. Así que este vídeo me va a venir estupendo y maravilloso. Lo que sí también recuerdo de la base de maquillaje en cuestión es que el envase me parecía un cagaro. Porque es este tipo de envase que es de cristal, lo cual por cierto me parece muy bien últimamente. Me estoy pasando al cristal porque es... Vale, se rompe más, pero a la hora de reciclar residuos y demás, el cristal lo prefiero al plástico. Pero es un rollo porque es de estas bases que tienes que andar así, como las Revlon Colorstay de hace mil años, y aún así cuesta un montón. Y esto se pringa y se pone fatal. O sea que eso es lo único que no me gustaba de la base y eso sí que lo recuerdo. Así que lo que voy a hacer va a ser aprovechar que me han enviado estas pequeñas muestras y como tengo justo el tono que coincide con la base que yo tenía, es el tono Buff, voy a utilizarlo. Porque lo que sí que quiero probar y sí que es una primera impresión es esta brocha, que es un clon, o por lo menos intenta serlo, de la brocha Palm Brush de Artis. Esta brocha cuesta alrededor de los 90 euros, si no me equivoco. No, me he pasado. Eso. Y esta pues es prácticamente la misma idea hasta en el concepto del movimiento espejo aquí en el mango. Así que bueno, voy a compararlas. Ya que estamos aquí, las voy a comparar. Voy a utilizar en esta mitad de mi rostro la brocha de Artis y en esta otra mitad la de W7. Como siempre lo tendréis todo linkeado aquí abajo. Y si me notáis la voz un poco rara es porque el sábado estuvimos de firma y no paré de hablar en cuatro horas. Ya se me ha ido el moreno, por cierto. Yo que estaba súper orgullosa. Ahora mismo que ya he aplicado el otro lado de mi cara con la brocha de Artis y ya estoy con la de W7, lo primero que puedo decir es que la sensación en el rostro de las dos brochas es muy similar. Y han difuminado la base de maquillaje prácticamente igual. Creo que no hay una gran diferencia entre la una y la otra. Así que creo que esta brocha de W7 puede ser una alternativa muy buena a esta muchísimo máscara de Artis. Cosa que empezamos el vídeo bien. Os voy a insertar un clip en super zoom con las luces un poquito más bajas para que veáis cómo queda esta base de maquillaje y cómo se ha difuminado con las dos brochas. Cuando lo veáis, por favor, tened en cuenta que cuando lleguéis a la zona de mi mandíbula y el cuello, si veis una textura extraña es porque tengo un pedazo de sarpullido en lo que viene siendo toda la zona del cuello y la mandíbula por el estrés del sábado. Esas son cosas que me pasan a mí. Si visteis el vídeo del jueves ya sabéis de lo que os estoy hablando. Voy a hacerme las cejas, voy a ponerme el corrector y seguimos con el vídeo en un plis. Ok, y ahora vamos a pasar a una de mis partes favoritas a la hora de maquillarme. Son los pómulos. Tengo tres cosas principalmente. Por una parte está este bronceador que es de la colección Life's a Beach. Life's a Playa, ¿vale? Vamos a dejarlo en Life's a Playa. Es un bronceador que me gusta muchísimo el envase. Esto para empezar. Este envase a mí no me da la sensación de que cueste el precio que tiene porque es bastante rudo, ¿no? Resistente. Esa es la palabra que estaba buscando. Tiene un espejo enorme también para mirarnos sin problema y así de primera impresión es súper, súper suave. Cuando lo recibí estaba un poco preocupada de que fuese exactamente igual que el de la gama vegana de W7 que tanto me gusta, pero no lo son. Son bastante similares. Este es el nuevo, el que acabo de comprar ahora y este es el de la gama vegana. Son similares, pero el de la gama vegana tiene un tono muchísimo más neutro, casi tirando a frío. Mientras que este nuevo es bastante más cálido. Creo que se puede apreciar perfectamente que haciendo swatches y todo, el de la nueva colección es más anaranjado que el de la colección vegana. No sé qué tal funcionará en el rostro, vamos a probar a ver, pero de momento ya sabéis que el de la colección vegana me encanta. Pues francamente yo lo veo igual de bonito que el otro bronceador de la marca que tanto me gusta. Es fino, tiene una pigmentación muy buena, casi bastante alta. Hay que tener un poquito de cuidado a la hora de coger producto. Un poquito de polvoriento, exactamente igual que el otro, pero tampoco espero que no lo sean en productos de este precio y mientras se comporten bien en la piel me da exactamente igual. Y algo que tiene que me gusta más que el otro de la gama vegana es el envase. Este es el nuevo. Es un envase un poquito más compacto que el otro y eso es algo que me gusta más a la hora de llevarlo de viaje y tal. O sea que de momento este bronceador que por cierto es el tono Beach Please es un yes, es un aprobado, es un tesoro de lo humingo yes. Pero bueno, continuemos porque no todo en esta vida es bronceador porque también hay colorete y lo mejor de todo iluminador. El colorete no tengo nada nuevo, no os voy a engañar. Así que voy a utilizar uno de la marca que también me encanta que es el colorete Candy Flush. Creo que esto tampoco le sorprende a nadie. Por cierto, estoy sacando todos los productos de O7 en este vídeo por aquello de tener un poco de continuidad pero no, no es un vídeo patrocinado, ni siquiera me han mandado las cosas, las he comprado yo. Así que no os preocupéis que yo si es patrocinado y tal os aviso. Ahora sí, pasamos al iluminador y tengo dos productos iluminadores por una parte de esta colección Life's a Beach Tengo la paleta de iluminadores que tiene pues eso, tres iluminadores. Uno muy blanquito, otro que es un poco más rosado y el último que es un tono bronce, depende de cómo tengamos la piel, pues nos irá bien uno u otro. Aquí tenéis unos swatches y veis que son... Este de aquí se ve blanco ahora mismo en la pantalla seguro lo estáis viendo blanco pero es más bien dorado, es un dorado puro, un dorado amarillo, es el que queda más arriba. El del centro para mí es el que más me gusta que es más nude, no llega a ser rosado porque tampoco llega a ser rosado pero es bastante más nude que el amarillo dorado y luego tenemos este último que evidentemente en mi piel no funciona aunque sí que se podría utilizar para dar un pequeño velo de brillo a un bronceador mate como por ejemplo el que acabo de usar. Vamos a probarlo, de hecho. Why not? Probablemente me voy a arrepentir de este momento pero bueno, voy a coger muy poquito producto y lo voy a poner sobre el bronceador y bueno, de hecho no está nada mal. Para mí ahora mismo ya se ha subido demasiado el color del bronceador pero bueno, si tenéis una piel un poquito más dorada, más bronceada que la mía pues seguro que os queda precioso. Para mí se me ha subido un poco me vais a permitir que lo rebaje ligeramente y como iluminador creo que voy a utilizar este pero antes os voy a enseñar el otro iluminador que tengo para mostraros es este de aquí y se llama Light It Up and Glow All Night que es un iluminador duocromo. Este es el tono No Vacancy y bueno, es un iluminador duocromo. Hay al... ¡Woo! ¡Fiesta! ¿What? Y se ha abierto por el camino maravillas de la vida desde luego a mí como iluminador creo que este tono no me va a servir porque es muy oscuro voy a hacer un swatch para que más o menos veáis Ah, pues sí, queda Shimmer Awesome Es un tono rosado con un duocromo digamos dorado y la verdad es que como duocromo es bonito pero aquí mi ojo cobra ve shimmer y mucho esto es shimmer puro me da rabia porque es súper fino el polvo es muy agradable a ver si se aprecia es muy fino no es nada exagerado estos son bastante más luminosos este apenas se aprecia en la cámara tiene un brillo muy muy finito que si no fuese por el shimmer sería precioso pero ¡No! Si no sois exigentes con esto quizá 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 ¿What? no es el iluminador de mi elección así que vamos a proseguir con mi paleta de iluminadores voy a utilizar el tono central que además se llama Silla esa es buena ¿What? ¿Qué cosa más bonita por favor? Así tal y como lo estoy viendo ahora tanto en la pantallita de la cámara como en el espejo me gusta muchísimo con la luz de los focos luz artificial ya sabéis cómo funciona esto pero ya sabéis que la prueba real está en la calle bajo la luz del sol así que vuelvo enseguida tiene shimmer la luz del sol no muchísimo pero tiene shimmer ya sabéis cómo soy yo con estas cosas así que eso ya os lo dejo un poco a vuestra elección tiene un poquito de shimmer cuando le da la luz del sol pero la verdad es que las mejillas quedan súper 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 bonito aquí me pasa un poco pero aquí me encanta y ahora viene cuando lo matan porque vamos a probar la paleta lives a peach que es esta de aquí que sí es básicamente igual que los peachy mattes de Too Faced en fin la descripción de esta paleta sería una paleta de 12 tonos totalmente mates no hay ningún shimmer no hay ningún tono así un poquito más con un pop de textura nada son 12 tonos mates esto es muy ambicioso por parte de W7 porque los mates low cost pueden ser un poco difíciles de conseguir así que creo que lo primero que hay que hacer son swatches he hecho una primera fila de swatches con la paleta con el brazo totalmente limpio y lo que veo es que la pigmentación bueno no es la mejor del mundo así que he pensado que quizá poniendo una base sobre la cual se puedan agarrar los productos podríamos aumentar un poco esto y ha sido así se ha aumentado un poquito la pigmentación de todas formas habrá que verla en el ojo lo que sí que me ha dejado claro hacer estos swatches es que definitivamente estas sombras necesitan un primer y no sellar el primer para que se agarren bien al párpado y se potencien un poquito más pero también os tengo que decir siendo totalmente sincera que los swatches de esta paleta así de primeras no me han impresionado sin embargo voy a darles una oportunidad como siempre y como a todo voy a hacerme un look en los ojos así que voy a colocarme un primer y empezamos enseguida vamos a ello voy a utilizar para empezar la sombra delicious como color de transición veis esto es a lo que me refiero con lo que hay que confiar en unos swatches ahora mismo esta sombra no sé si la pantalla en la cámara lo estará cogiendo bien pero ahora mismo se ve muy suave y tiene una pigmentación más que aceptable y está dejando un acabado muy fino en los ojos por lo que siempre digo que los swatches no siempre tenemos que confiar en ellos son la primera impresión y las primeras impresiones no siempre son las que cuentan y en este caso por ejemplo esta sombra en concreto me está gustando mucho en el ojo ahora habrá que ver si el resto también pero de momento esta me gusta me gusta un montón ha quedado un difuminado súper suave bien me apetece hacer la transición un poquito más melocotón así que voy a coger el tono peach please y lo voy a poner más o menos en la misma zona quizá un poquito más concentrado pero creo que nunca he hecho un maquillaje melocotón en este canal porque la verdad es que el melocotón no es uno de los colores que más me encantan pero me está gustando un montón como está quedando por aquí así que voy a seguir con el rollo melocotón y me voy a ir al oeste voy a utilizar este de aquí que es el tono pure pleasure que es como un melocotón casi coral y ahora voy a oscurecer la zona más exterior con el color pit stop y voy a intentar oscurecerlo un poquito más porque este tono marrón tampoco ha tenido una intensidad mortal con el tono sweet talk ¡Gracias! y este es el look final el look final que he conseguido ya me he puesto la máscara de pestañas y todo voy a aplicar un poquito de iluminador en la zona del lagrimal y en el arco de la ceja porque es súper súper mate entonces para darle un poquito de luz y estoy usando el mismo tono de la paleta de iluminadores que hemos utilizado antes ahora sí este es el look que he conseguido este es el maquillaje final impresiones finales creo que a ver ¿cómo os lo explico? porque yo misma en mi mente tengo como una lucha interior para empezar no me pegan los pendientes o sea combina el look con los pendientes como un huevo y una castaña pero bueno vamos a obviar este momento creo que los tonos de transición se han comportado súper súper bien y esos me han gustado muchísimo el tono melocotón que llevo en todo el párpado también me gusta bastante es cierto que ha costado que consiga tampoco mucha mucha intensidad es un mate low cost pero los que me han decepcionado y suele pasarme con las paletas low cost han sido los tonos más oscuros que son estos dos marrones de aquí no he conseguido la intensidad que estaba buscando en la zona más externa del ojo los dos colores han acabado dando un resultado muy muy similar entonces no se diferencia el uno y el otro no parece que haya dos tonos de marrón sino tan solo uno que no han aportado mucha riqueza al maquillaje completo creo que no son los mejores mate low cost que he probado al final es un poco decisión si por ejemplo el tono melocotón este os ha encantado y lo queréis y lo necesitáis pues id a por ella pero sinceramente de las paletas de W7 que he probado no es la que más me gusta incluso podría decir que el tono melocotón ha quedado ligeramente a parches en algunas zonas y ha costado que sea uniforme en todo el párpado es un poco triste porque cada vez que W7 saca una paleta al mercado yo enseguida me gusta probarla si me llaman la atención los tonos porque no sé me emociona sacarla en el canal porque normalmente es una marca que me gusta un montón pero en este caso pues mira no me han gustado y no pasa nada se dice y la verdad al fin y al cabo esto no hace más que probar el hecho de que te puede gustar mucho una marca y que un producto de esa marca o X productos de esa marca no te acaben convenciendo este es el caso de la paleta Life's a Peach no me acaba de convencer sinceramente me ha encantado también el bronceador y la brocha que hemos utilizado también los únicos dos productos que esta vez han sido para mí ha sido por una parte el iluminador este duocromo suelto que empezando por el envase quizá quizá ¿what? y terminando pues porque tiene demasiado shimmer para mí por supuesto estas son preferencias personales y por último la paleta que tampoco me ha terminado de convencer si habéis probado alguno de estos productos dejadmelo en la caja de información no dejadlo en los comentarios y así hablamos a ver si estamos de acuerdo si no estamos de acuerdo si a ti si te gusta y a mí no o al revés y bueno este low mingo ha tenido su parte buena en la que hemos encontrado iluminadores que jazz y su parte no tan buena en la que la paleta pues no ha sido tan maravillosa pero al fin y al cabo esto no es un jueves de paletas es un low mingo bienvenidas al mismo nos vemos el domingo que viene pero mientras tanto todo el mes sigue habiendo nuestros vídeos por supuestísimo así que nos vemos aquí jueves y domingo y de momento yo os mando un besazo enorme bye bye